En Suramérica, la extensa cordillera de los Andes, es el lugar donde nacen las aguas, que nutren la tierra en la alta montaña y abastecen de este preciado líquido a decenas de millones de personas. Por sus condiciones geográficas, ecológicas y socioeconómicas, los países andinos son altamente vulnerables a las amenazas inducidas por el cambio climático. Que afectan la disponibilidad del agua, desafiando los ecosistemas y las economías alrededor de ellos. Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia han priorizado esta problemática en sus agendas gubernamentales, aunando esfuerzos para enfrentarla de manera conjunta. De esta iniciativa nace el proyecto AICA, Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos de los Andes, que trabaja en reducir la vulnerabilidad en los recursos hídricos para los sectores de riego menor, drenaje pluvial e hidroenergía de pequeña y mediana escala, y agricultura en alta montaña. Este proyecto es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF, implementado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, ejecutado por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina, Condesán y en alianza con los Ministerios de Ambiente en cada país. En Colombia, el proyecto AICA priorizó la cuenca del lago de Tota, en el departamento de Boyacá, donde se desarrollarán acciones encaminadas a la adaptación al cambio climático en algunas áreas definidas de los municipios de Aquitania, Tota, Cuitiba y Sogamoso, a través del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAN y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El lago Titicaca y el lago de Tota, el más grande de Colombia, son los más grandes ecosistemas de alta montaña en Suramérica. En la cuenca del lago de Tota, se encuentran ecosistemas como el de páramo, de bosque alto andino y, por supuesto, de humedal. El lago de Tota es uno de los ambientes acuíferos andinos de mayor importancia para aves acuáticas y especies endémicas de la región, así como una relevante zona de paso de migraciones trascontinentales de aves. La vegetación acuática, las tierras inundables fértiles, los bosques, praderas y páramos albergan diversas especies de fauna y flora que han sobrevivido a la transformación de sus hábitats debido a las actividades humanas y a los efectos adversos del cambio climático que enfrentan ahora. El lago abastece hídricamente al 20% de la población del departamento de Boyacá y surte de agua a importantes industrias extractivas y alimenticias presentes en la región. En la tradición agrícola de la región boyacense, y particularmente la del lago de Tota, destacan la producción de papa, haba y arveja, pero principalmente de cebolla larga, cuyos cultivos están presentes en el borde del lago y las laderas, aprovechando el agua disponible para el riego de las plantaciones. Se ha aprovechado el lago para los criaderos de trucha, presentes desde los años 50, y en las praderas se desarrolla la cría de ganado bovino y ovino. El imponente paisaje del lago, sus playas e islas, consolidan la región como uno de los destinos turísticos más visitados en Boyacá y es valorado especialmente por el ecoturismo, el senderismo y la observación de aves que se pueden realizar en la zona. Cuenta la leyenda que en tiempos remotos las divinidades entregaron a los hijos de la tierra las semillas de los árboles y los aljibes. De tal manera que cuando hubiera una simienta, a cada nuevo ser que viviera se le entregara su semilla para que la sembrara cuando llegara a su época de matrimonio. De repente un espíritu quiso probar a los seres humanos su libre albedrío y entonces robó la semilla del aljibes de una sola familia. Cuando llegaron a nacer los primeros hijos de esa familia que recién se casaban, pues no hubo semillas, ellos consideraron que no era necesaria porque había suficientes árboles y suficientes aljibes y aguas. Pero al pasar de los tiempos se fue secando el agua porque se fueron multiplicando más las generaciones, se fue secando, se fue secando y empezó a escasear la leña y el agua. Entonces el hombre empezó a atalar los bosques, pues considerando que no se iban a acabar, pero mentira porque empezaron a acabarse. Pronto los convirtió todos en leña y empezó a secarse la tierra y empezó a escasear el agua y desde entonces los seres humanos siguen sufriendo por escasez de agua y escasez de aljibes. Los dioses condenaron que quien no sembrara árboles no tendrían agua. Desde entonces todos tenemos que procurar que para tener agua tenemos que sembrar árboles. Pese a contar con una importante riqueza natural y cultural, el lago de Tota enfrenta problemáticas ambientales y climáticas que afectan la calidad de los recursos naturales como lo son la ampliación de la frontera agrícola hacia zonas del páramo y la contaminación de los cuerpos de agua con sustancias químicas, residuos sólidos o materias orgánicas. Emprender buenas prácticas agrícolas y medidas de adaptación al cambio climático es un desafío importante para las comunidades de la cuenca porque contribuye al buen vivir de las actuales y futuras generaciones. Música 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 Música